Tenemos la red de frecuencia facial, igual, modo profesional, modo normal, la intensidad que queremos trabajar, seleccionamos el botón y listo, trabajamos. Modo profesional, mi infrarrojo siempre está continuo. Si yo le pongo el modelo normal hasta que esté en contacto con la piel, va a prender, lo apago y lo cambio. Para evitar, insisto, que amaduras en pacientes o que el equipo se sobrecaliente. Tenemos cuatro modos de trabajar aquí, los de cuatro programas preestablecidos. Yo voy a trabajar, este es lo excelente cuando quieres penetrar como una ampolleta. Quieres trabajar la red de frecuencia, nada más lo aplicamos aquí. Ícono de casita y regresamos. Posteriormente, vamos a tener el ícono del vacúm. El vacúm es igual, maneja infrarrojo y sin infrarrojo, y modo profesional, y modo automático. Aquí vamos a trabajar hasta que esté en contacto con la piel, va a prender. Aquí regularemos la intensidad del calor de nuestras placas. Nuestras placas tienen, en nuestro vacúm, tiene unas platitas. Estas placas son la red de frecuencia. Estas son las que se suelen calentar. De aquí vamos a regular el calor de él. El succiona entre cada uno que vamos a dar. Yo siempre le tomo un cuatro. Cuatro, que es un programa algo considerable. No vas a succionar, y lo va a trabajar aquí. Muevo cambio hasta que cambie aquí. Aquí hay que checar perfectamente bien que nuestro vacúm está perfectamente bien conectado. Vamos a checar la limpieza.